La mitad del libro de Génesis, algunos dicen un poquito más, un poquito menos, es la historia de una familia. Es la historia de una familia numerosa y habla también un poco, un poco bastante, de la fidelidad de Dios. Dios se pareció al papá Abraham, luego al hijo Isaac y también al nieto llamado Jacob. De los tres, el nieto Jacob, conocido como tramposo, como torcido, es un hombre que nació luchando directamente ya con su hermano y como en todas familias habían cuestiones internas, habían cosas y ese Jacob que Dios, le cambia el nombre a Israel, tiene doce hijos. Y toda familia tiene sus situaciones, sus cosas, pero a esta familia de la cual nosotros por la fe en Cristo Jesús formamos parte, porque la Biblia dice que somos herederos de la promesa, injertados en el árbol verdadero de Israel. Nosotros somos también hijos de Abraham a partir de Jesucristo. Y a esta familia, y a nosotros, nos ha marcado una promesa. Dice conmigo, tenemos una marca. Lo voy a decir con gana, tenemos una marca. Estamos marcados por la promesa del Señor. El apóstol Pablo en el libro de Efesios dice que una vez creyendo en el Señor, hemos sido marcados por el sello del Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos ver. Es un sello que se ve espiritualmente. Tenemos un sello, estamos sellados. Nuestra vida ha sido comprada. Una vez que recibimos a Jesús, tenemos un sello. El Señor nos ha señalado como su pertenencia. El libro de Efesios dice que es las aras de la promesa o la garantía de la promesa, el Espíritu Santo que nos ha sellado. Y en la palabra nosotros encontramos mucho que hay gente que está sellada. En lo más conocido en la cultura popular, nosotros tenemos que en el final de los tiempos, el sello del 666. Pero en la palabra encontramos sellos. Por ejemplo, cuando Caín mata a su hermano Abel, el Señor lo reprende, le da una palabra y Caín, todavía no estoy hablando de alguien bueno, estoy hablando de Caín. La primera persona que derramó sangre le dijo al Señor, este castigo es muy duro para mí. Cualquiera que me vea me va a matar. Y Dios dice la palabra que le puso un sello para que nadie le haga daño. Yo creo que antes su mano al cielo. Si a un hombre malo, a un hombre sanguinario como Caín, movido por la envidia, Dios lo guardó. ¿Cuántos más? Aquellos que están sellados por el Espíritu Santo. Tenés una marca de bendición. Tu familia está marcada con un destino, con una promesa, con una palabra. Le creemos a Dios que será bendito nuestro salir y nuestro regresar. Que a pesar que parece que no se vea, créeme que se ve, que Dios te va a bendecir. Cuando golpeés una puerta, sabés decir, yo estoy marcado por la promesa. La puerta se va a abrir. Cuando estés orando, creé al Señor que Dios te va a escuchar, porque estás marcado. Cuando vayas por algún lugar, los ángeles del Señor te van a cuidar. ¿Sabés por qué? Porque estás marcado. Decí conmigo, tengo la marca, la marca y la promesa del Espíritu Santo dentro de mí. Es una marca que se ve espiritualmente. Y esta familia estaba marcada. Ahora yo quiero entrar a esta historia que es muy, pero muy conocida, que es la historia de José. Usted sabe, José, el anteúltimo de los hijos, el preferido del padre. El padre hace lo que no se debe hacer. Tiene privilegios por uno de sus hijos. Sus hijos traicionan y terminan vendiendo como esclavo a su hermano a Egipto. Después de los años, este hombre llega a ocupar los cargos de mayor autoridad en esa potencia mundial. Eso podemos resumir muy brevemente la historia. Pero para llegar a eso, se sufrió mucho. Voy al versículo número 3 de Génesis 37. Dice la palabra del Señor, Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Le hizo, repito, una túnica de diversos colores. A nosotros, más que nos despierta un poco, si uno quiere más o menos deducir, entiende que era una túnica especial, hacer de colores. Y si nosotros nos vamos al uso y al significado que tenía en ese contexto cultural, la túnica de colores era algo muy fuerte. Usted va a encontrar que en la Biblia un montón de expresiones y un montón de partes de la palabra dice que hay que ceñirse los lomos. Se ceñó tu lomo y se ceñete tu lomo. Eso quiere decir, apretá con el cinto tu túnica, porque tenés que hacer un esfuerzo. Básicamente, cuando se iba a la guerra, cuando había que hacer fuerza, uno se sujetaba bien fuerte la túnica, se la ceñía. Eso era ceñirse los lomos. La túnica de colores, una túnica cortita, en comparación a los otros, donde marcaba, básicamente, si vamos a elegir ahora, ya básicamente el gerente llegaba a una túnica de colores, porque no se esperaba que hiciera esfuerzo físico. Y quizá el papá estaba adelantando alguna especie de primogenitura para José. Es más, si ustedes, los que vamos al Instituto Bíblico, vamos a encontrar que José y Judá pelearon y lucharon durante siglos. Hubo pelea entre los hijos de estos hermanos. O sea que él estaba marcado con una promesa. Levanta tu mano al cielo, vos tenés una túnica de colores. Hay un papá en el cielo que te mima. Hay una túnica de colores para tus hijos. Hay una túnica de colores para vos que no estás viendo. El Señor te escogió, el Señor te guardó. Hay un Padre en los cielos que te está mimando y te dice que tenés una herencia, que en Dios es muy grande el que lo crea que diga conmigo. Amén, bendito sea el Señor. Mire, entonces estamos marcados por la promesa. Estamos marcados. Tenemos nosotros una túnica de colores. Ahora esa túnica de colores produce dos tipos de cosas. Porque nos expone. Nos expone espiritualmente. Dice la palabra. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, es mucho cuando uno entra a un ambiente espiritual adverso. Hay gente que a veces ve que en la misma casa quizás no le pueden hablar de una manera buena. De que por más que uno no haga nada, enfrenta la hostilidad en el trabajo, en el lugar, en el ámbito, en ciertos ámbitos. Hay gente que no le puede hablar bien. Eso es una confrontación espiritual. Usted no hace nada, pero usted mismo también quizás se siente incómodo. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo, que viene, conoce al Señor. Y en ciertos lugares, en ciertos círculos sociales que usted se movía, hoy no se siente cómodo. Porque es como una especie de rechazo. Y también un llamado a la conquista de convertirlos a ello. Porque quiero decirte una cosa. Esa marca que vos tenés te expone espiritualmente. Te expone espiritualmente, te muestra y te señala. Yo quiero levantar tu mano al cielo. Puede ser que haya hostilidad. Puede ser que estés pasando un momento de confrontación a causa de la marca que tenés de Dios en tu vida. Dejame decirte que la marca también te llevará a un lugar de autoridad espiritual en tu vida. No mire lo que dice la gente. Créele lo que dice Dios. La promesa de Dios en tu vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Lo declaramos. El que lo crea, que diga conmigo. Amén, bendito sea el Señor. Y este muchacho José era un soñador. Yo creo que todos conocemos la historia. En la oportunidad él tiene sueños que somos menos parecidos. Versículo 9 dice, soñé. Y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. No había que ser muy inteligente. El papá, la mamá y los once hermanos se inclinaban delante de él. Y cuando lo cuentan sus hermanos, dice la palabra, le tenían más envidia todavía. Mirá, ¿sabes una cosa? Dice el papá meditaba en esto. Cuando tenemos un sueño de Dios, cuando tenemos un llamado de Dios, todo llamado de Dios viene en un grado de inmadurez de nuestra vida. Porque ahora todo el mundo se ha acostumbrado a ver series o películas. Inclusive se ha hecho una expresión inglesa, se ha hecho habitué, que a veces cuando nos cuentan el final de la historia. No sé si a usted le ha pasado. Yo me acuerdo que tengo un amigo, espero que lo escuche porque todavía no lo puedo perdonar. Le da mal visito a Cebedo. Que yo había ido a ver Titanic. Estaba hablando por teléfono y decía, sí, voy a ver Titanic. ¿Sabes lo que me dijo? Se muere ahogado al final. Y me cortó. Así que yo entré a ver la película sabiendo eso. O sea, me arruinaron el final. Bueno, con Dios pasa algo parecido. Pero no es que te la arruinan, sino que te la hacen muy interesante a la historia. Porque te cuenta el final, ya lo tenés contado, ya lo tenés asegurado. Pero no te cuenta lo que pasa en el medio. Nosotros pusimos en la semana que pasó nuestra meta, nuestros anhelos. Y tenés una promesa de parte de Dios que incluye a tu familia, a tu vida, a tus sueños en Dios, a lo que anhelás. Pero claro, pero no te cuenta lo que vas a vivir. A José le mostró ese sueño de autoridad, pero no le mostró que iba a ser perseguido. No le mostró que iba a ser traicionado. Que iba a sufrir la injusticia. No le mostró la cárcel. No le mostró la ingratitud. Le mostró el final. Yo quiero dar antes tu mano al cielo. Yo no sé qué parte de la película de tu vida estás. Pero déjame decirte que el final que Dios tiene para tu vida es el mejor final que se haya escrito. Porque tenemos al mejor guionista. Tenemos al Señor de nuestra parte. Y pase lo que pase. Acordate, el final está escrito. Y en el nombre de Jesús todo va a salir bien. Dile al justo que le irá bien, dice la palabra del Señor. Así que lo declaramos sobre tu vida, sobre tu familia, que todo saldrá bien. Finalmente tomado de la mano del Señor, el que lo crea, diga conmigo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que un día, él va a controlar a sus hermanos. También la idea del papá, ponerle al chiquito a controlar a los grandotes. Encima, si uno lee la historia, era gente de armas tomar, pesados. Y él los va a cuidar y lo encuentra en un campo lejano. Y cuando lo vea, lo ven lejos. Lo ven lejos. Versículo 1.20 dice, ahora pues, venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Esta palabra yo entiendo que ha sido muy predicada. Seguramente vos la has leído un montón de veces. Yo quiero que la veas de este costado. Tenés una marca en la promesa. Estás marcado por Dios. Pero hay veces que el enemigo te quiere tirar en una cisterna. La cisterna, ¿qué será la cisterna? La cisterna puede ser de invisibilidad, de que no te ve nadie, porque estás escondido. A José le sacaron la túnica de colores para simular que había sido muerto. Pongamos la cisterna de los complejos, de la crítica, la opresión económica. Y ahí vos estás allí. Yo, ¿qué será de sus sueños? ¿Qué será de su ministerio? ¿Qué será de lo que Dios ha dicho sobre su vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dice que mientras estaban así, ven que viene una caravana de mercaderes. Dice la palabra que ellos llevaban, bálsamo de Galat y llevaban especies aromáticas. El bálsamo de Galat era un bálsamo muy codiciado. Era un hunguento para traer sanidad. Era muy, muy, pero muy codiciado. Libro de Jeremías, capítulo número 7, dice, por ejemplo, ¿acaso no hay bálsamo en Galat? Hablando de que hay sanidad, hablando de que hay un reencuentro con la prosperidad, con una restauración. Se usaba, era muy deseado y codiciado en ese entonces. Y ellos dicen, mira, ahí viene esta gente, vamos a hacer una cosa, lo vamos a vender. Y entre los que llevaban bálsamo, se fue un herido. ¿No suena contradictorio? Entre los que llevaban a Egipto, llevaban lo que vendría a ser la sanidad. Llevaban el bálsamo, llevaban el aceite, la mirra. Iba un herido. Iba alguien que había perdido, aparentemente, su túnica. Yo creo que era antes de tu mano el cielo. Año 20, 21, no sabemos bien a ciencia cierta cómo será. Pero seremos enviados como un bálsamo en el nombre de Jesús. De sanidad a Egipto. Y sabe una cosa, va a ser enviado para hacer sanidad, para preparar ambientes, bendición para los tuyos. En el nombre de Jesús. Hablarte si a vos estás siendo hoy herido y llevado, que te pongas de pie, que le creas a Dios. Que pueden sacar la túnica, pero la marca, la promesa, no te la saca nadie. Lo que ha dicho Dios de vos se va a cumplir. Lo que le hemos pedido al Señor en la cadena que ha pasado, lo veremos cumplido. Por la misericordia y por la gracia del Señor, que lo crea, que diga conmigo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué hizo esta gente? ¿Cómo le contamos a papá que murió José, el soñador? No sé una cosa, esa túnica que le despojamos, mataron un cordero y la vertieron con sangre. La cubrieron con sangre. Y es muy llamativo en la palabra todas las similitudes que encontramos entre Jesús y José. José, rechazado por los propios, fue a Egipto, vendido por piezas de plata, traicionado por sus hermanos. Estuvo encerrado, sentenciado junto a dos, como Jesús en la cruz. José es un tipo de Cristo también, con una promesa, llevado a Egipto, al mundo. Y finalmente levantado a un lugar, sobre todo lugar. Pero mientras tanto, la marca está ahí. Entonces ellos agarran y le dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a presentarle al Padre. La túnica cubierta con sangre del cordero. Si bien esto, si lo llamo a la historia, es una treta, es un cruel engaño. Yo vengo a decirte esto. Si has sido enviado como sanidad, es tu futuro, es tu destino. Es mi destino ser un bálsamo de parte de Dios para tu familia. Yo te voy a decir que le crees a Dios, que inclusive seremos de sanidad y de bendición para la gente que hoy te hostiga. Que Dios ha preparado todo, que nada se le escapa al Señor. Acordate que Él te mostró el final de la historia. Lo que sucede en el medio nos lleva a ejercer fe. Porque una cosa, a vos la túnica te la pueden sacar, como dijimos recién, la promesa no te la saca nadie. Que nadie te quite la promesa. Te anima a decirle por lo menos a tres personas, sé que está con el barbijo, pero no importa. Decirle, nadie te puede quitar la promesa. Nadie te puede quitar la promesa. Nadie puede quitar lo que Dios ha puesto en tu vida. Quiero invitar que pasen en los músicos, por favor. Nada ni nadie. Yo no sé qué va a pasar. La cisterna esa, eventualmente, puede ser un fracaso familiar, puede haber sido situaciones, puede ser gente que se levantó. Pero vos ha sido enviado, hay una marca. Y sabe una cosa, la marca es presentada delante del Padre, cubierto con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, levantame tu mano. Tu llamado, tu promesa ha sido pagada, ha sido cubierta con la sangre del Cordero. Cuando el Padre te ve, cuando el Padre te escucha en tus oraciones, te has presentado, cubierto con la sangre del Cordero inocente que murió en la Cruz del Calvario. El Papá en los cielos dice, este es mi Hijo, va a salir adelante. Si se fue ahí, en esa caravana a Egipto, de allí yo lo voy a levantar, de ahí yo lo voy a traer. Y algo grande Dios va a hacer en tu vida. Hablarte que tus hijos también están marcados, que tu familia está marcada por la promesa que nada se escapa a la voluntad del Padre en el nombre de Jesús. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Ponete de pie porque vamos a orar. Usted conoce la historia, finalmente José se cumple su sueño. Él ayuda a sus hermanos que ni siquiera lo reconoce en primera instancia. Y literalmente le salva la vida. Y el versículo 7 del capítulo 45 dice así. Y Dios me envió delante. Y es conmigo, Dios me envió delante. Dios me envió delante. Y delante es lindo, para contarlo después. Pero mientras vos vas adelante, hay que pagar un precio. El precio de José lo vimos, la ingratitud, la traición. Señor, vos cuando pusiste tus metas, quizás te pusiste delante. Te pusiste delante de tu familia. Quizás no sos el, vamos a decir un término, el jefe de la familia. Quizás sos el hijo de una familia que todavía no conoce al Señor. Y vos te pusiste delante. Vos escuchaste que fe es hacer. Y asumiste un compromiso que hoy quizás te despierte un poco de duda. Porque estás delante. Siempre los pioneros no son los más comprendidos. Y muchas veces son los más criticados. Siempre alguien que hace algo, que abre una brecha, siempre es criticado. Pero tenemos ese llamado a José, que era el más chico. Bueno, después venía Benjamín, pero le tocó ejercer una especie de paternidad sobre sus hermanos. Una primogenitura espiritual. Porque él iba adelante. Quiero ganar tu mano al cielo. Si vas adelante en el nombre de Jesús, que Dios te sostiene. Si te sentís que por ir adelante estás solo. Que la presión es mucha. En el nombre de Jesús, si estás sintiendo un ataque, una presión espiritual. Quiero decirte que Dios te ha mandado. Y si te ha mandado ahí, es porque sabe. En el nombre de Jesús. Te quiero decir que él sabe donde te puso. Porque Dios nunca nos pone una carga mayor de la que nosotros podamos soportar en el nombre de Jesús. Y si Dios me envió delante de ustedes para guardarlos. Para guardarlos a posteridad sobre la tierra. Y para darles vida por medio de gran liberación. Y esta es la palabra en el nombre de Jesús. Vas a ir adelante en este 2021. Vamos a ir adelante. Cita con la vida, va a ir adelante. Quizás lleve a pagar un costo. Será en algún momento difícil y será. Pero lo cierto es que iremos adelante. Irás adelante y traerás vida por medio de una gran liberación en el nombre de Jesús. Traerás vida por medio de una gran liberación. A tu familia, a tu casa. En el nombre de Jesús. Oh, Ramay, acá hay a la laquía. Oh, Ramay. Si va a aplaudir, aplaudirle al Señor. Aleluya. Espíritu Santo, desciende, Señor. Oh, Ramay, acá ya soy. La presencia de Dios está acá. Que levanto tu mano, hermano. Si te toca hoy vivir la de José. Créle a Dios por algo grande. Dios no te va a soltar. Dios te va a acompañar. Dios te traerá en victoria. El final ya está escrito. Sé que es muy fácil decirlo porque hay que vivirlo. Pero el final está escrito. Va a terminar saliendo todo más que bien. Las piezas van a encajar justo. Hay preparado un potifar para su momento. Hay preparado un copero para su momento. Hay preparado un faraón para tu momento. No lo sabemos qué. Pero sabemos que Dios tiene preparado todo. Para tu vida, para tu familia. Tiene todo preparado para cita con la vida. Tiene todo preparado para sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Y hay una marca. Hay una túnica de colores. Para vos, para mí. Para los que creemos en Señor. El sello del Espíritu Santo está acá. Empezá a adorar al Señor. Levantá tus manos. Créle a Dios por algo grande. Aleluya. Dios te bendiga que nos estás viendo a través de internet. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hemos predicado tu palabra. Hemos proclamado la verdad, Señor. Señor, yo te pido una bendición para todos aquellos que están siendo enviados como bálsamos para Egipto, Señor. Aquellos que están enfrentando, Señor, la incomprensión. Señor, aquellos que se ven, quizás que la situación les desborda. En el nombre de Jesús, que venga ánimo. Que vengan las fuerzas del búfalo. Que vuelen como águilas en el nombre de Jesús. Toda envidia, toda trampa del infierno. Todo lo que se ha levantado contra tu vida. No va a prosperar lo único que va a hacer. Si le crees al Señor, es impulsarte a un destino de gloria que Dios tiene reservado. Señor, bendice a cada familia. Todas las peticiones y todas nuestras metas. Señor, las hemos presentado delante de ti. Señor, te pido que venga una unción fresca de parte de tu presencia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos el temor, rechazamos el miedo. Señor, donde hay escasez, declaramos que veremos abundancia. Donde hay tristeza, declaramos que veremos alegría en el nombre de Jesús. Aleluya. Hablamos bien sobre cada familia de la iglesia, sobre esta casa. Y te pedimos, Señor, que nos llenes, Señor. Aleluya. Orra, mamá, y acá y alalaquía. Sellamos esta palabra. Cántelo como si fuera una oración. Aleluya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!